Ahí tenemos el equipo, todos tienen ítems y perfecto, de verdad que es un equipo bastante violento, bastante, bastante violento, tenemos un Chlorophyll Byplum con un Groudon, tenemos Sash, el Dactyl para aceptar a Tailwind, es un Groudon especial, tenemos Kangashka para soportear y también, ¿cómo se llama este bicho? Confi para aceptar Trick Room y para soportar a los Pokémon, así que bueno, vamos a ver que inmediatamente vemos un posible Trick Room, yo no me acuerdo si mi caca es Scrappy, no, no me acuerdo si es Scrappy, eso tenía que haberlo puesto, ok, ser libero, ya es malo eso, no puedo fecatear ese miniquio, eso es malo, eso es malo, eso es malo, a ver, de cualquier manera no debería tener forma de sobrevivir a la combinación de Byplum con Groudon, por más Mimikyu que tenga, y si tiene Mimikyu yo de cualquier manera puedo traer a mi propio Confi y tratar de revertir el Trick Room, pero no me preocupa, no, no me preocupa nada de hecho de su equipo, estoy bastante confiado contra el equipo que tiene, así que la verdad es que le salimos con un equipo bastante violento, yo creo que era un poco para la leche pero bueno, vamos a ver que sale vamos, tengo que limpiar este monitor de A3DS si tengo la pantalla en blanco se me lo pide la cara porque tengo el OBS acá delante mío, así que si ven algo así iluminación es por eso veamos a mi hermoso Groudon, como me gusta Belzebude y Fake Pikachu, sí era para decirle eso pero no tiene chance contra Milero a menos que el Mimikyu ese sobrevive a la explosión de Groudon eso fue intimidar de vamos a llamar a este bicho del Mawel antes que mi forma primigenia, así que eso Mawel rápido olas, Org reacciona al final de todo no estoy seguro, nunca usé formas primigenias así que bueno, yo creo que simplemente voy a tirar Energy Ball acá no tiene ningún switch a Dude Bomb, de cualquiera vamos a tirar el Luch Bomb, me parece mejor y inmediatamente vamos a tirar a Erupción con Groudon yo creo que si me targetea a Groudon va a llevarse el Trick Room, pero a un costo muy alto vamos a ver si protege a a ese Fake Pikachu que va a explotar yo creo que lo que tiene que hacer él es tratar de atacarme con Mimikyu en este turno y protegerse con Mawel eso es lo mejor que me puedo hacer si trata de sacar el Trick Room a menos que tenga Focus Sash va a explotar ese de Mimikyu no hay forma de sobrevive a una Eruption de Groudon en el Sol Extremo este Groudon es Max Special Attack así que debería estar más que tranquilo para tratarlo si toma su tiempo yo también me tomaría mucho tiempo para decir que carajo hago en este momento va a retirar uff no le va a salir gratis esto no le va a salir nada gratis no puede cambiar el la Tierra Desolada no, no puede cambiar la Tierra Desolada es algo que uno no puede hacer tipo, cambiarle el Clima a Groudon por eso es que es tan fuerte Groudon en VGC16 porque el Clima solo puede cambiar Kyogre con su otro movimiento dice Nine que es va a explotar yo creo que esto va a ser un 6-0 este es Lucho este es Lucho de hecho es Lucho aunque no lo mata lo trae a la Sash ok revelamos el Life Orb en mi Biplum Biplum con Clorofilia como dije está seteado para ser más rápido que un Feromosa no sé por qué puse Feromosa pero si hubiera un Feromosa sería más rápido tiendo a hacer eso por VGC tiene 102 de base Speed 12 duplica y tiene 104 en nivel 50 esto va a estar difícil para mi oponente yo creo que él lidió bien pero va a estar muy complicado para tratar de ganar me vea a ver yo no quito switch yo quiero hacer exactamente la misma jugada creo que va a tocar la misma jugada cuatro veces y va a ser bastante violento esto no tengo que tomar erupción para mandarlo así que vamos a ver qué decida hacer proponente contra esta erupción inminente del pequeño Groudon aparte si yo quisiera manejar velocidades tengo Afterview en mi Biplum para pasar por encima de la velocidad baja que tiene mi Groudon mi Groudon está no en mínimo speed pero está en 102 o en 101 para poder aprovecharme también del Triplum que tengo con Confi siempre quise usar Groudon y vive la oportunidad como para hacerlo en este no sé si está viendo bien pero sí que no es el Biplum como me gusta el Biplum me parece fantástico bueno vamos a ver que sí está complicado realmente el muchacho este acá me preguntó por el grupo si Groudon estaba permitido sí estaba permitido ahí permitió un legendario por peleas así que sí estaba permitido Groudon se toma su tiempo se toma su tiempo pero mientras tanto quiero decir que solamente vamos a estar haciendo más contenido de tanto VGC como otras cosas distintas ese finish no lo va a recibir en esa erupción aunque es la mejor idea que tuvo hasta ahora o sea él está en la posibilidad corraladísima yo tengo todo el momentum de pelea pero él hizo muy buena decisión vamos a ver si el Mimico es rápido y trata de hacerme un Z-move es lo mejor que puedo hacer en este momento de cualquier manera Destinibon que bien jugado excelente excelente que decir excelente jugado de parte de mi oponente impresionante nunca esperaba el Destinibon no lo maté pobre pibe no lo maté a ver a ver hasta que el Mimico un ataque yo no lo puedo matar yo lo mato pierdo a uno de mis pokémons ok vamos a hacer esto vamos a traguetear capaz me la lee al Fini con esto yo no quiero switchear acá o si puedo llegar a querer switchear no creo que quiero dejar en campo a a Grodon Grodon no lo puedo perder porque es mi forma de responderle ese Mawile y él lo sabe también tengo Z-move en Rotom que eso puede ser bastante útil cuál es mi forma de ganar vamos a hacer lo siguiente no me puedo hacer un ataque de agua así que vamos a tratar de sacrificar al pequeño Byplum que ya hizo todo lo que tenía que hacer no de vuelta no tengo por qué tirar un Archibald tengo que tirar siempre a su Lucho Bomb voy a tirarle su Lucho Bomb acá y vamos a tirar un Air Power al Fini para tratar de mermarlo un poco de vida acepto el sacrificio del pequeño Byplum Byplum te recordaremos como un héroe la verdad que estuvo muy bien esa jugada de Destiny Bond lo que sí que no sé si los CB dieron justo para que sobreviva o fue un rol bajo o lo que sea tiene Berry y no ni Móbulas no me va a hacer demasiado tipo fuego no me hizo nada eso nada a ver qué quiero mandar yo cuál es el escenario de él no tiene forma de sacar el Trick Run me parece vamos a traer al pequeño Aerodactil Felicia que será Felicia ok a ver yo puedo seguir tirando erupción puedo tirar Sky Drop a eso puedo tirar Rock Slide directamente Rock Slide y erupción parece ser una jugada súper buena después simplemente te gustaría los turnos de Trick Room con el resto de mis formados vamos a tirar erupción me parece que es la mejor jugada a ver le voy a proteger al Fini y esto va a hacer daño spread está difícil esto qué ganas si tirar Trick Room realmente el Fini no me molesta en nada vamos a doble de traguetear a ese muchacho vamos a tirar Rock Slide y Flame Thrower que me parece la mejor idea no sé cuánto es el spread de erupción en este momento ok decido tirar Flower Healing que me parece una jugada decente pero nuestros Pokémon están muy bien parados contra él demasiado Rock Slide va a hacer muchísimo daño va a hacer una cantidad de daño impresionante bueno es suficiente crítico en Felicia ese está muy bulky el lado físico es igual a mi Confi mi Confi también es súper bulky el lado físico y se muere se muere el Confi que era lo importante no tiene mucho más que hacerme como el Fini el Fini perdón por el Fini no es la intención nunca que el Fini en esa jugada simplemente es presionar con Aerodactyl Sandía me gustan los nombres de los Pokémon de enfrente a ver él tiene que matarse o sea a Gravon si no no puede hacer nada tiene dos Pokémon tipo agua que se van evaporados los ataques yo tengo un un Aerodactyl así que si no me acuerdo cuánto hizo daño en el anterior turn yo nunca voy a sacar a Gododon no hay posibilidad si yo saque a Gododon en este caso pero tengo que seguir tirando el Rock Slide y esta vez sí erupción podría inclusive cambiar Aerodactyl por Rotom que no está nada mal en esta posición y vamos a tratar de presionar yo creo que no tiene nada para hacerme con sus Pokémon vamos a seguir tirando erupción porque me parece que era más rápido que el Fini no me acuerdo obviamente no me acuerdo creo que era más rápido que el Fini si tengo algo de velocidad no demasiada pero tengo algo de velocidad si soy más rápido que ese Fini quiere decir que el Fini está armado con la cidez para Trick Room sí está armado para Trick Room ese Fini 100% que es un poco lógico ¿no? Heal Pulse está bien lo que hace espero no dar forma que sobreviva el ataque ahí está Peligram le voy a armar soy más rápido siempre que ese Azumarill con mis dos Polumons así que no debería cambiar demasiado no he vio bien ese Azumarill así que Azumarill no se lleva Azumarill de hecho podría haber dejado Aerodactyl en campo y yo dejo Aerodactyl en campo la Avery no se activa porque mi Aerodactyl tiene Nerve no tiene presión y vamos a tirar directamente un Giga o el Havoc parecería que está techeado mal este game y no sé qué le queda atrás y atrás le queda Mimillo y nada nada que pueda resistir un Airpower vamos a tirar Airpower acá a Fini y vamos a ver el Giga o el Havoc de mi Rotom yo no conocía el team de él pero la verdad que parece como si hubiese armado el team en base de lo que iba a jugar él tengo el Pokémon Eléctrico Agua que resiste un montón de sus cosas de paso tengo Grom que evapora todas las cosas de Fini y de Azumarill tengo Erupción para Magua el Airpower para Magua tengo Biplum bueno Biplum sí lo pensé para un tipo Fairy pero pobre muchacho le caí con bastantes cosas difíciles de enfrentar con mis Pokémon así que bueno vamos a ver si puede dar la vuelta de alguna manera pero yo creo que este Groudon volvió totalmente al equipo de él totalmente total y completamente siempre que se jorra Groudon me quedé con muchas buenas por vez que sea 17 16 yo lo jugué en Jodon pero nunca llegué a competir en eso empecé a jugar mucho después creo que tira simplemente Magua y nada más esto va a ser un voy a tirar Willowheath porque no veo por qué no y vamos a tirar Flamethrower que no tengo ganas de tirar de erupción y que me tira un Sacker Punch y me moleste me esquiva el Willowheath que no cambia mucho porque mi Groudon va a terminar de llevarse a este muchacho y eso va a ser game para nosotros ok terminamos una de las peleas de gimnasio no sé si voy a colocar otra en el video pero salió muy muy fuerte salió muy fuerte esta prueba no sé qué decirle a este muchacho yo creo que tenemos un team realmente muy bien preparado para la prueba así que bueno nos vemos en la siguiente prueba o en el siguiente momento de gimnasio ahora tengo un equipo nuevo para jugar en mi propio gimnasio eléctrico para probar así que esténse atentos que si no hacen este video están en la producción van a ver en batalla ahora el team es este que se puede ver es un team muy interesante mono eléctrico que es siempre con la restricción de un legendario incluyendo a Zekrom que va a ser nuestro legendario el nombre del team de arriba déjalo pasar y tenemos una base de team muy interesante o sea Zekrom es un bicho demasiado fuerte con daño físico también tenemos a Golem con daño físico después tenemos varios atacantes especiales con Rotom tenemos 3 y 3 porque tengo Rotom Malectric y Stunfix del lado especial que lo quería también probar un poco a Stunfix lo tengo a como se llama este muchacho a Zekrom a Golem que también tenía muchas ganas de jugar Golem y a Togedemaru del lado físico entonces esas son nuestras dos variantes que tenemos de team nuestras dos variantes de ofensiva vamos a ver que sale de todo esto el team nunca lo testee uff jugado salí con lluvia contra esto voy a ir con mi lead planeado que es Togedemaru con Zekrom y vamos a elegir el resto de los pokémons ok quiero ganar siempre la velocidad no quiero que me setee la Tailwind con Pelipper ese es mi objetivo principal de cualquier manera si el Pelipper no es Dump Rock debería ser Focus Earth y con un Fake Out más otra cosa se muere así que bueno vamos a probar un poco todo esto el Zomper me preocupa en cierta medida pero si me setea la lluvia yo tengo posibilidad de entrar con Rotom vamos a ver que tiene él yo tengo siempre el Flamethrower para ese Ferrotorm más bien tenga lluvia o no el Flamethrower el Magnectric le va a sacar siempre en mitad de vida y no creo que mate con nada excepto Power ni siquiera porque está intimidado a Magnectric así que yo me veo bastante bien vamos a lidiar con Zekrom y Togedemaru que lindo que Togedemaru como me gusta Pelipper Zomper tirada bastante predecible ahora nosotros tenemos dos formas de jugar esto vamos a tirar Fake Out y igualar a Teguin que no me conviene porque el Zomper me va a sacar velocidad siempre o podemos tirar Fake Out al Pelipper y hacerla Teguin con mi Zekrom Zekrom no debería de morir con Lunar Quake no estoy muy seguro pero creo que no debería de morir con el Quake de cualquier manera inclusive podría switchar acá y quebrar una posible Sash de Pelipper yo voy a hacer eso ya se quebró las Sash de Pelipper con Fake Out y se protege simplemente voy a tirar Encore y vamos a traer a Rotom mi Togedemaru tiene Sturdy así que no va a morir de este Airquake de Swampert y vamos a traer a nuestro Pokémon que levita que hermoso que es el Mega Swampert me encanta el Pokémon creo que no tengo nada planta para atacar a Swampert consideré meter a Rotom Mau pero no lo traje simplemente por el hecho de probar a otras cosas que me quedan mejor de otra manera ok ahí está para activarme el Sturdy y yo lo que quiero es inmediatamente quemar ese Swampert yo creo que quiero hacer eso ahí está mi Sturdy como ya dijimos estoy pensando si switchar o no a Togedemaru si vale la pena que yo lo switché no tengo nada más inmune al terremoto así que creo que por ahora no lo voy a switchar sigue siendo un problema el Swampert ahora no me acuerdo como había sentiado yo a este muchacho creo que voy a quemarlo o tirar un Hidrogon directamente podría tirar pero este Hidro Pump y seteo el Electric Terrain porque ¿qué pasa? si él se protege con Swampert yo seteo mi Electric Terrain que me va a servir para el late game así que bueno vamos a tratar con esto he pensado si voy a hacer esta jugada o tratar de flinchear al otro muchacho él tiene que tener miedo al Sings Up claro no si ataca con Swampert no tiene miedo al Sings Up ok vamos a setear Electric Terrain si podemos si no simplemente va a caer este muchacho Power Up Punch interesante interesante tener eso con Swampert se lleva un crítico que no cambia mucho y vamos a ver cuánto le hace un Hidro Pump en la lluvia a este Swampert no lo va a matar pero lo va a dejar bastante tocado conecta el Hidro Pump que es importante no es un tema menor ok lo dejó muy tocado y Toxic inmediatamente sin Table ok no hay problema el Toxic ese lo vamos a tragar y vamos a tratar de ahora si traer a me parece que me va a mal el Neckryk que va a ser lo más inteligente de hecho no creo que puedo llegar a traer algo sacrificable o puedo sentir la T yo no quiero morir a Seckron Seckron es como mi mejor arma para ganar esta pelea junto con Mal Neckryk voy a traer Stunfisk y tirar un Electroweb que no me salía demasiado o voy a traer a esto y simplemente proteger con Wildguard de los ataques Swamp pero yo creo que voy a hacer eso voy a traer esto y si él a ver voy a hacer que Swamp no le puedo hacer nada voy a tirar Wildguard y voy a atacar a ese Pelipper porque no quiero esa Tegu inseteada ok ese es el plan vamos a tirar Thunder Volta a Pelipper se debería hacer más rápido porque tiene Thunder Investment mi Rotom me va a tirar Wildguard para ver si usa el Erwake o no va a sacar a Swamp pero toque este turno sale bien no importa lo que pase lo único malo revelamos el Wildguard contra un posible Hyper Voice de Silvion como me gusta como me gusta mi Golem es impresionante este Thunderbolt se lo voy a llevar al Pelipper 100% seguro a menos que tenga no tiene Sash y además no cambia mucho si tiene Sash a ver vamos a ver si tenía Dumb Rock o no ahora en los próximos turnos dentro de un poco vamos a tener que resetear al al Lion está recibiendo mi Rotom yo creo que posiblemente ahora veamos un Ferrotor entrando a campo o Swamp cualquiera de los dos podría ser posible Swamp no creo porque lo volea bastante bien mi Golem a su Swamp así que no debería traerlo y yo quiero ver si este Silvion cae de un ataque de mi Golem ok voy a hacer lo siguiente a ver puedo quemar a Ferrotor ya que él no puede sumoniar lluvia de vuelta y Swamp no es tanto problema en este momento puedo quemar a ese muchacho y llevarme el daño que sea necesario y nuquear lo más rápido posible a ese Silvion yo creo que voy a hacer eso vamos a tratar de quemar al Ferrotor espero que conecte y vamos a tirar doble filo que debería ser de tipo eléctrico si no me equivoqué de habilidad en Silvion esto debería matar más que tranquilo a Silvion no sé que tan rápido se hace Silvion eso me interesa mucho saberlo no creo que tiene Hyper Voice porque ya revelé mi White Guard y este doble filo va a pegar antes y va a ser va a ser un one shot es un double edge de Galvanize de Glyphor de Golem va a hacerle un montón de daño a mi Golem pero Golem ya hizo lo que tenía que hacer que era nuquear a la amenaza que es Silvion ok eso va a ser en quien en Rotom Rotom no se va a llevar tanto daño va a activar mi Berry tengo una Citrus Berry y yo creo que quiero resetear a mi Rotom ya que me parece que está en rango de otro hydropump Swampert lo más importante es ahora ver quién entra y qué podemos responder a el switch de mi oponente a ver él tenía Silvio y tenía Mok Mok no sé si puede resistir un doble filo de mi Golem de cualquier manera mi jugada es no sé si trae a Manectric o sacrificar a Stunfisk y el Stunfisk de cualquier manera es muy muy bulky el lado físico así que quizás pueda traer Stunfisk y hacer un poco más de presión desde ese lado de cualquier manera mi jugada es siempre Stolear estos turnos de Rain va a traer a Mok ok voy a traer a Stunfisk yo y voy a tratar de pokear un poco ese Mok tengo un poco de miedo de lo que pueda llegar a ser Mok así que voy a simplemente jugar safe y traer a mi pececito voy a traer a Secron también pasa que si yo me trago no me va a tirar un knockoff al slot de Rotom nunca yo creo que voy a traer a Secron y asegurar mi Tailwind o podría también no, yo necesito Stunfisk en el campo de este momento porque cualquier cosa tengo a Manectric para limpiar al muchacho ese al Ferroton vamos a traer a Stunfisk y entonces vamos a tirar Rock Slide y yo quiero que ya muera mi mi pequeño golem o no vamos a tirar directamente doble filo a Mok sin proteger vamos a ver si él se protege o no rotamos a Rotom así de paso reseteamos un poco el daño del Toxic traemos al pequeño pececito Mok no se protege esto o le activa la Berrio lo mata al Mok hermano lo que está pegando ese golem y se va a morir por la life form pero bueno golem mató dos Pokémon del contrario yo lo veo más que Ward si esto es un Power Rip le va a hacer daño pero no demasiado ya está quemado por más que sea súper efectivo van a ver ahí el daño que le hizo a mi pequeño Stunfisk no fue nada eso nada perdemos el White Guard pero vamos a tener la oportunidad de traer a el pequeño Manectric e intimidar a este muchacho este Ferroton y al otro Pokémon yo creo que simplemente está oleando el Trick Room el Trick Room en la lluvia vamos a poder ganar no me acuerdo que tenía tras él no puedo verlo desde acá ok vamos a traer si mi mejor Switch es este siempre es mi mejor Switch en este momento él si no trae a Swamp aperta ahora y no tiene Dumb Rock en ese Pelipper ok trajo a Kyurem Kyurem la pasa muy muy mal contra mi Zekrom yo creo que lo One Shotea y yo creo que este momento ¿qué quiero hacer? no sé si el Kyurem si es Live Forward o Z-Move me va a poder matar a mi pececito de cualquier manera este es el mejor momento para utilizar mi Z-Move tengo Z-Air Power en mi Stunfisk porque era el único slot que yo tenía para colocar un Z-Move y vamos a tirar simplemente Mega y Protect o Mega y Ball Switch bueno voy Mega y Protect porque no quiero gastar a ninguno de los dos vamos a dejarme bien de clicar ese botón de Mega voy a tirar Protect porque no quiero hacer otra cosa no quiero matar al Ferroturn ya ese Ferroturn no es un problema en este momento va a estar intimidado y quemado así que no le va a hacer tanto daño por más item que tenga creo que debería de tener o Z-Move no sé que puede tener el Ferroturn no reveló Leftovers o si no me acuerdo la verdad que le habría dado mucha más bola pero estoy un poco más concentrado de lo que tengo que hacer ofensivamente que defensivo vamos a ver si ataca a mi Stunfisk ese Q-Move si lo ataca yo tengo bastante buena jugada Air Power bien buena jugada de él y vamos a ver el Tectonic Rage de Stunfisk yo no sé si van a ver una vez Stunfisk haciendo un Z-Move pero creo que esto va al thumbnail del video no se ve ni Stunfisk loco el bicho está ahí abajo onda dale dejame ver a mi Pokémon es fantástico quiero que vea la violencia y mi pecesito no le va a hacer nada a esto a Dario pero era mi mejor slot de Z-Move en mi opinión y aparte me gusta tener un Z de tierra debe ser media vida es decente Illich 7 en Stunfisk ok buena jugada de él muy muy buena jugada de él y yo no quiero tragar un Air Power con nada así que voy a simplemente tirar Flamethrower a Ferroturn debería ya estar chequeando la lluvia debería haber chequeado en el anterior turno en realidad y vamos a seguir presionando con mis Pokémon a ver Rotom con con Zekrom le ganan a Kyurem y no sé el nombre y Swampert voy a ver el turno de lluvia cuántos quedan me quedan 12 la Danrock confirmamos eso a ver yo no quiero tirar Electroweb porque no me cambien nada puede ser que me cambie si el Air Kyurem es Scarf así que vamos a tirar un Electroweb y vamos a tirar también un Flamethrower en ese Ferroturn el problema es que si es Scarf lo estoy pasando mal a ver a mí me interesa matar al Kyurem ¿no? vamos a razonar rápidamente el Ferroturn le puedo switchear y switchear y switchear que si salvo a Manectric muere de cualquier manera el Ferroturn entonces yo me conviene traer a Rotom posiblemente perderlo en alguno de los siguientes turnos y ver si el quiera me es Scarf esa es mi mejor jugada vamos a tirar Air Power en este muchacho y vamos a traer acá a Rotom no importa que me esté pegando el el Poison Rotom ya hizo lo que tenía que hacer retira ok ok retira y trae a Swamp pero no cambia en nada eso no cambia en absolutamente nada yo creo que él debe saber que yo voy a hacer este switch buen switch de él si él está Scarfeado pero si está Scarfeado no debería poder matarme de ninguna manera a mi está el Drog no entiendo eso no debería poder matarme de ninguna manera si está Scarfeado a Secron si se lo queda en Air Power no lo mata Secron ni de pedo me activa la Berry de hecho y yo con Dragon Dragon Cloth lo mato ok voy a aceptar ese Poison y voy a simplemente doble proteger a este turno ¿me conviene? a ver mi Stuffy uy se quedó ahí la consola a ver si vuelve bien este es el último turno de Rain yo no tengo razón para arriesgar a ninguno de mis Pokémon ninguna razón pero pero de atacarme a Stuffy yo le mate en el siguiente turno a Swampert y a Ferrothon porque se va a la lluvia entonces yo voy a atacar con mi pequeño pececito ya que el pez no es un problema en este momento para él vos podés llegar a atacar a Ferrothon también en realidad no quiero atacar a Ferrothon vamos a hacer esto vamos a tirar el pavo por acá estoy jugando mucho porque si yo tiro Electrowave aseguro que si él tira un Switch yo no lo yo lo mate al bicho ese en el siguiente turno vamos a tirar esto y protect si me mata al pececito no hay problema porque entra Secron no, perdón entra MyNaycrick y puedo tirar lanzallamas al Ferrothon y tirar ¿cómo se llama este? poder y tirar algún ataque al otro muchacho uff explotó el pececito no estuvo tan lejos de aguantar parece qué sé yo y voy a tirar le he dicho sí, está bien buena jugada pero se te acaba la rain y ahora sí no tenés forma de sobrevivir a esto yo voy a traer a MyNaycrick y voy a tirar a Flamethrower a Ferrothon que de cualquier manera si switché a Kyurem es un ataque neutral ok ahora este es el momento en el cual Rotom tiene que pegar el Hidropump ok, ok me están viendo me están viendo tiene que pegar ese Hidropump o o puedo directamente switchear y tirar Snarl a ver no, esto lo voy a calcular perdón por un segundo no está viendo y está inquieto por la pelea pero yo voy a calcular esto no tengo razón para arriesgar la pelea a esta altura tengo 87 segundos quiero saber cuánto le hace un Snarl de MyNaycrick dividido Snarl a ver esto va a ser un Swamper mega con un vamos a ponerle mucho bull Snarl le daría entre 14% ok prefiero el 95% de Snarl junto con el Hidropump de mi Rotom no, en realidad prefiero switchear a Secron porque si yo aguanto con Rotom y él agarra y se loquea a Nerf Power y ese Scarf yo zafo prefiero el 95% es mucho mejor chance el 95% que cualquier otra cosa no tiene nada que hacerme con ese Ferrotom porque está doble intimidado y quemado y las Lich Seed no me afectan tanto y vamos a va a switchear a Ferrotom interesante y ahora si tiene que está en una posición complicada no protegió y este Snarl debería ser suficiente para terminar la pelea bien mata a Swampert así que Swampert era lo único que me impedía de ganar lo único que me impedía terminar de liquidar a mi oponente así que creo que esto va a estar terminado de cualquier manera yo quiero proteger a este Manectric porque no quiero perder a mi última carta en mi última jugada vamos a proteger a Manectric de cualquier manera y vamos a atacar a Kyurem no tiene nada para hacerme con Ferrotom para matarme yo soy siempre más rápido siempre más rápido que Kyurem si utiliza Dragon Pulse si utiliza Draco Meteor podría ser un problema pero se queda sin ataque especial y yo lo mato en el siguiente turno con Rotom supongo con Manectric lo mismo o sea que decir hacer si se lo queda en Draco Meteor o no protejo vamos a ver si es Scarf yo creo debería ser Scarf esto Draco Meteor uff si era Scarf podría haber sacrificado a Rotom que ya no tenía utilidad ay pensé que con el Snail lo iba a matar ok no hay problema de cualquier manera Rotom y Manectric deberían bloquear esta partida me va a tirar el Easy si está bien creo inclusive que Rotom solo lo debería matar pero bueno espero no haber choqueado yo debería haber sacado 100% a a kirum me jugué toda la partida en función de que él tuviera a kirum scarpe y en el último momento decidí sacrificarlo ok mala jugada amiga Vamos a ver cuánto me hace un Draco Meteor De cualquier manera Manectric debería ganarle a estos dos Pokémons Vamos a tirar Flamethrower acá Y yo creo que no hay mucho más que hacer Vamos a tirar un Willowiz para un poco más de daño en Kyurem Vamos a ver si se protege con Ferroton Es una pelea muy cerrada Si esto va al... Ok, va Manectric, eligió bien ¿Cuánto me puede hacer eso? No me hace demasiado Y vamos a ver si el Flamethrower alcanza Ya debería estar terminada la partida Bien, bien Casi se me escapa Casi se me escapa, fue error mío totalmente No haber sacrificado a Rotom en la última jugada Yo sacrifico a Rotom en el Draco Meteor En el siguiente turno de una cenada Y Zekrom entra gratis Y Zekrom limpia la pelea más que tranquilo Costó mucho, costó mucho Lo que lo puede salvar es un Draco Meteor crítico A ver Lo único que lo puede saber es un Draco Meteor crítico Yo puedo proteger Pero yo creo que A ver Yo creo que en Rotom no lo voy a matar Con el Burn inclusive Pero bueno Vamos a dejarle Si me gana, me gana No voy a mentir Si mete un crítico vamos a dejarle la pelea Se quiere llevar al pequeño Rotom Ok, se llevó al pequeño Rotom premio consuelo Yo creo que si él atacaba al Manectric Tenía todavía chance de ganar Porque el crítico pasa por encima de las estadísticas Me puso un poco nervioso ese último saltiva jugada Yo creo que se jugó bien Se jugó bastante bien Eso fue un daño neutro Así que Buena Buena pelea si las hay A mi oponente Muy buena pelea Me pareció excelente la pelea Yo creo que tuvo un error mío Al final que casi Me pudo haber costado la partida De hecho vine toda la partida Jugando en función de esa Scarf Y al final dije No, bueno Vamos a atacar Total no me lo mata Está con menos uno Con Snarl Pero parece que Kurem Tiene mucho que dar Kurem tiene mucho que dar Y hace demasiado daño Estaba en Bajo daño Igual mi Zekrom no tiene nada bulk Así que no pude No pude mostrar a Zekrom Traje un legendario Y no lo pude usar Buena partida de mi oponente Y Nada más que decir Si este es el final del video Gracias por estar viendo Si no Quédense que hay otra pelea Mi nombre es Korken Muchas gracias